Como tú lo mencionas, Vivian, existe ya una reapertura y horarios y por supuesto toda la programación para centros de trabajo. Por favor, preste mucha atención porque esta es información muy relevante, la cual usted tiene que saber. Y vamos a hablar que los centros de trabajo, tanto públicos como privados. Y aquí estamos viendo la alerta, las distintas alertas. Empezamos con la alerta roja precisamente en los centros de trabajo. Esto se refiere a las operaciones siguiendo restricciones de aforo de oficinas que mantenga cuatro metros cuadrados por persona. Recuerde que se tiene que mantener la distancia. Estamos hablando que por lo menos entre una y otra persona tiene que haber dos metros, lo que significa que tiene que tener un espacio de cuatro metros cuadrados. Cuatro a un lado, cuatro al lado, cuatro atrás, cuatro delante. Es importante que se tome en cuenta. Esto es por persona, sin aire acondicionado y con puertas y ventanas abiertas. Se ha mencionado en algún momento que el aire acondicionado pues también es un propulsor de este tipo de contaminación. La alerta anaranjada. La alerta anaranjada significa que son las operaciones siguiendo restricciones de aforo de oficinas que mantengan cuatro metros cuadrados por persona, sin aire acondicionado y con puertas y ventanas abiertas. Igualmente, estamos hablando que la alerta amarilla también hace una restricción similar siguiendo las operaciones, restricciones de aforo que tengan 2.5 metros por persona, sin aire acondicionado y con puertas y ventanas abiertas. Y las áreas que estén, digamos que en área pues o alerta verde, los municipios que estén en alerta verdad, las operaciones siguiendo las restricciones de aforo de oficinas, manteniendo también los 2.5 metros cuadrados por persona. Esto significa que dependiendo el color de la alerta en el municipio o en el departamento, así pues será cada una de las medidas. Esto es en el tema de trabajo.